bienvenido al canal dragón digital vamos a ver justamente cómo compartir unas dos computadoras en red estamos hablando de cable de red esta es notable es el mismo cable todo por su caso para no engañarles nada todo el mismo cable ok todos el mismo cable sale y se va por aquí y llega hasta el otro lado ahora vamos a ver cómo se comparte y todo eso muy fácil vamos a compartir esta carpeta que está ubicándose el 11 y esto se conviene el nombre que vea que se cambia en el otro lado ya aquí ingresamos que yo quiero copiarlo justamente acá este archivito solamente poco pero un montón en gran escala poniendo en cada captura para que para poder ver acá poner justamente esto de acá esta es la ruta pero sí eso sí tienen que configurar y todo explica cómo se configura la red ya pongo acá esto acá aquí justamente lo que quiero entrar entro y se demostra ahí está mostrando método está esa ruta en red ya y aquí ingreso y aquí está y acá ingreso y aquí está prueba de red correcto cierro voy a cambiarle acá y poner acá ya no está casi no lo otro ponerle por ejemplo ya 56 nada más y debería cambiarse acá automáticamente porque cambio tiene necesidad de ser acá acaba cambiarlo pero antes de cambiarlo ya van cambiarlo y ya y ya antes poner antes vamos a acá le pongo enter y debe cambiarse y se cambia así es fácil para configurar un fácil solamente vámonos a lo que es justamente red que está sin red justamente el botón de mouse configuración las 3 minutos 10 y el otro 11 y nos vamos a ethernet en ethernet justamente nos vamos a adaptadores de red opciones de adaptadores ya y nos vamos acá a que nos interesa opciones adaptadores acuérdense cambiar opciones de autores y vamos acá acá en propiedades bueno vamos acá acá la red que ya tenemos conectada y vamos a configurar propiedades en propiedades vamos a ver 4 y aquí estoy puesto solamente pues poner cualquiera esto tiene que ser idéntico en la puerta enlace tiene que ser la misma y opuesto está acá que es la más básica no que se usa esto acá y esta es la marca de su red que siempre va a tener un cero final y es 255 255 255 este número puede cambiar este solamente lo demás no me recomiendo que lo tengan así pueden cambiar cualquier tipo de red que ustedes gusten pero el último tiene que cambiar ambos tienen que ser idéntico todo esto y que puesto la dirección de google y en este caso acá igual ponemos acá ya que estaba ponemos acá en opciones de dirección de obtener una dirección ip y automática y acá también automática guardamos para que esté todo en orden y listo y con eso ya debería de regresar toda la normalidad ahora acá para el caso de 1.2.10 es fácil también para el caso de 1.2.10 vamos a un botón derecho en mouse vamos a botón derecho en mouse ya vamos acá configuración de red nos vamos a ethernet y en ethernet acá acá en esta parte ponemos editar y aquí ponemos va a salir no solamente ipv4 pv6 ponemos ipv4 porque va a haber varias opciones ya ipv4 pongo no pv6 sino pv4 cambio esto y le pongo justamente lo que quiero que es este número igual 192.168.1.5 255 255 255 255.0 son con puntos por el caso que vean es con puntos acá en la puerta de enlace se respeta tal como está en el otro lado de usted que es la misma puerta de enlace y la dns le pongo para que no haga problemas una nada más una dns y con eso se guarda y listo y con eso debería de funcionar lo voy a quitar para que vean porque esto acá voy a poner que ya no está activo y así me parece usualmente ya hice la copia todo bueno bueno espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal de un like marquen la campanita de notificaciones para seguir los vídeos del canal y nos vemos hasta un nuevo vídeo